La película Alicia a través del espejo es sin duda una de las películas más esperadas por muchos, sin embargo hay un mundo más allá de la película y algunos datos muy interesantes que posiblemente hagan que disfruten aún más la película cuando la vuelvan a ver o si es la primera vez que lo hacen. El día de hoy les he preparado 7 curiosidades sobre Alicia a través del espejo. Vamos con el video. Número 1. Esta vez el director encargado de transportarnos a Alicia a través del espejo es James Bobby, quien ha dirigido las películas de los Mopeps, sin embargo Tim Burton estará presente como productor de la cinta. Número 2. La película no está basada en el libro y secuela original de Lewis Carroll. En la secuela Alicia atraviesa el espejo para toparse con un mundo similar al de Alicia en el País de las Maravillas, pero no tiene nada que ver con el mismo. Número 3. Las aventuras de Alicia siempre coinciden con el desarrollo de un juego de ajedrez. En esta cinta de Alicia a través del espejo, Alicia debe ganarle al rey y la reina roja, una partida de ajedrez donde ella es el peón, para poder convertirse en reina. Número 4. La producción de Alicia a través del espejo empezó en otoño de 2014, en los sets de los estudios Shepard Town y Love Crows, así como en locaciones del Reino Unido. Número 5. La película es dedicada a Alan Rickman, quien perdió la vida después de prestar su voz en la película al personaje de Absolem. Número 6. Tras el increíble éxito de la primera película, es decir, Alicia en el País de las Maravillas, tuvieron que pasar 6 años para el estreno de Alicia a través del espejo. Número 7. La mayoría de los personajes de la primera película vuelven a aparecer en Alicia a través del espejo, por ejemplo, el conejo blanco, Absoled, Sonriente, Marana, la reina de corazones, la reina blanca y obviamente el sombrero loco. Estas fueron las curiosidades sobre Alicia a través del espejo, esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Mientras piensas, comenta que te aprecio el video y si conoces algún dato interesante sobre Alicia a través del espejo, no olvides comentarlo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!